Niña solita y malcriada, tú crees que la vida es color de rosa Vives en una burbuja y me calificas como poca cosa Eres demasiado hermosa, pero a la vez caprichosa Una garla como poca, que siempre jura que no se equivoca He conocido jevitas como tú, que son mucho más menores Y por su estatus socioeconómico, quieren creerse superiores Bájale que eso no es funny, no todo en la vida es money El mundo es mío como Tony, y no encajaré en el mismo en mis homies Mira te digo una cosa, deja de verme tanto que se supone Que no te fijes en tipos como yo, que no callan opiniones Un rebelde con cojones, alguien con los pantalones Para decirte a la cara fresa, venimos en amor Mirada no me engañas, sé que estoy creído y no te caigo pa' nada Ya te hipotico de manera exagerada Cuando hablo con todas, pero esquivo tu cara Como si no me importaras Y solo lo hago pa' ver como te enfadas Porque siempre cantas cuando te pones brava Llamo tu atención, pero lo niegas y callas Baby, yo sé que te gustó desde antes Dice, esa mala cara que pones te esconde Que te vuelvo loca y no lo reconoces Baby, yo sé que te gustó desde antes Dice, esa mala cara que pones te esconde Que te vuelvo loca y no lo reconoces Llamo tu atención por vez primera Dices odiarme y después me celas No entiendo para nada la manera Típica toda la parandulera Y hacerse la dura pa' que la quieras Cuando estoy claro que ya sé que juegas No me digas que cambiemos de tema Y háblame claro y te halla la pena Yo sé que tú no eres una cualquiera Pero te pana que me da que quiera Cuando me hablas de una manera obscena Sinceramente lo que me da pena Robocándome cuidado que te quemas Que fuego no juega Y si te aceleras del techo te puedo pegar Y si eso pasara yo te aseguro Que me comería primero tú a mí Yo sé que usted se muere por mí Pero no me lo quiere decir Tal vez sea lo que dicen de mí Que tengo una lista de N en mí Picaos en alta que hablan mal de mí Y entiendo que eso te dé miedo a ti Pero relajese en alta Que yo estoy claro que usted no es muy santa Tienes algo que resalte Y por ende también se viene en alta Y eso de ti es lo que encanta Que sea malteada me encanta Porque así maquino en bamba Y hace que mi morbosidad se espanta Sé que estoy creído y no te caigo pa' nada Ya te empatico de manera exagerada Cuando hablo con todas pero esquivo tu cara Como si no me importaras Y solo lo hago pa' ver como te enfadas Porque siempre cantas cuando te pones brava Llamo tu atención pero lo niegas y callas Baby, yo sé que te gustó desde antes Y sé que esa mala cara que pones te esconde Que te vuelvo loca y no lo reconoces Baby, yo sé que te gustó desde antes Y sé que esa mala cara que pones te esconde Que te vuelvo loca y no lo reconoces Baby, yo sé que te gustó desde antes Y sé que esa mala cara que pones te esconde Que te vuelvo loca y no lo reconoces Baby, yo sé que te gustó desde antes Y sé que esa mala cara que pones te esconde Que te vuelvo loca y no lo reconoces Baby, yo sé que te regresó desde antes